Yo creo que es un objeto de que los católicos solamente en unas carreras están entrando en esta licencia. Si hablamos de licenciamiento, son autoridades, nosotros tenemos hasta el 2015 para lograr el licenciamiento de esta universidad. Y uno de los estándares es justamente aliguarse a la nueva ley. Y la nueva ley dice, pues, que es lo que nos pide. Desde esa entrevista creo que hay que manejarlo. Porque basado en eso, muchos se van a relajar, no van a hacer el trabajo, no, finalmente vamos a tener problemas. Hay una decisión política ya de la autoridad en implementar todo este proceso. Cuando yo dije que la católica estaba trabajando con 19 carreras, no quiere decir que a las demás no. Las demás también han entrado ya a un diseño general basado en competencias, porque la católica quiere acreditar. Solo que están afinando el trabajo y están concentrando mucho el trabajo en 19. Para luego, eso replicará a todas las demás, pero todas las demás facultades están entrando también a un diseño basado en competencias. Pero en 9 ya están capacitando a sus profesores, a sus alumnos, están innovando las aulas, están colocando recursos tecnológicos que permitan el aprendizaje en entornos virtuales, están invirtiendo en módulos para los profesores que puedan atender la tutoría, la consejería. En 9, pero todos los demás están entrando ya al sistema de currículum de hacer competencias, pero no con la profundidad de las 9. Eso quería decir. Sí, eso, señor. Sí, eso. A ver, sí. Disculpe, disculpe, profesor. Por otra parte, bueno, hay una decisión política en que este año se ha dado a las currículum de hacer competencias, como se va a realizar a más de... Así es, es, es más, en el tema de los diseñamientos se está previendo un alto presupuesto justamente para capacitar y que los docentes puedan, de alguna manera, ir adecuados a este nuevo sistema de diseñanza. Como usted lo ha dicho, eso es toda una nueva cultura y eso va a generar gran descanso, porque esto se está previendo el presupuesto para eso también. Por otra parte, nosotros, en el que hemos inscrito ante la SOMED, en la SOMED, en la SOMED, en la SOMED y en la SOMED, en la SOMED y 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 en la SOMED Entonces, eso no lo estamos queriendo entender, y es por eso la autoridad ha decidido que no se puede usar a la red. Entonces, se han decidido un presupuesto para que haya la red de biología, que se ve en el testigo de la biología. Biólogo con especialidad en biología, biólogo con especialidad en biología, biólogo con especialidad en biología. Estas tres carreras tienen más distintas, sobre los estudiantes, biólogo con especialidad en biología. Y eso quiero que quede claro, o sea, no grabamos el tema del simple regreso. Pero, por cierto, ya tenemos cursos generales en base a lo que ustedes nos han apoyado. Y que prácticamente todo el resto de las películas nos han pedido diseñar para los cuatro años que están. Sí, doctor. Desde lo que ya estamos juntando el pantalón desde las discusiones que hemos tenido cuando estaba en la agenda el tema de la evaluación y la acreditación que ha quedado en ese punto lugar, porque ahora en el primer lugar está el presenciamiento. A raíz del diseño del público de 2017, nuevamente ha venido a la exclusión lo que acaba de mencionar el colega Aurelio Salazar. Yo no voy a explayarme porque no es el tema concreto que está pidiendo. Sin embargo, nos va a permitir trabajar mejor, porque estamos con esas discuspancias internas que no nos permiten avanzar realmente. Miren, yo quiero aprovechar su presencia para preguntar su concepto. ¿Cómo usted diferencia escuela profesional, carrera profesional, profesión y especialidad? En esos cuatro términos estamos en una discusión casi casi disantina y no podemos avanzar. Ahora, yo quiero solamente recordar lo siguiente. El artículo 36 de la nueva ley universitaria dice la escuela profesional, por lo que haga sus meses, es la organización encargada del diseño y actualización curricular de una carrera profesional. Mi segunda pregunta y última sería, ¿es posible conceptuar una carrera, perdón, una escuela profesional con tres carreras? Quisiera saber su opinión. No, en principio, por la restricción ilegal esa, de tal modo que había que volver a pensar si es que en realidad estamos formando un solo profesional o tres profesionales en uno. ahora, la especialización en pregrado es todavía restricutiva porque en realidad la especialización se da solo en algunas carreras, pero si ya están formando tres tres en uno, habría que pensar en que esas son carreras porque no se va a acreditar no se va a acreditar la escuela con tres títulos diferentes. ¿No? Ahora, la la profesión acabamos de caracterizar tiene una determinada actividad y la especialización se da dentro de la carrera. Dentro de la carrera. Entonces, ustedes saben que con esto hay que tratar de resolverlo para que se defina en realidad porque la escuela profesional titula en una sola carrera. Tiene un solo currículum. Y si tiene tres ya son tres profesiones. Están forciando para que se desee.